Egresado de la Escuela Profesional de Ingeniería Agroindustrial de la Universidad Nacional de Piura, visitaron las instalaciones del Rectorado para promover la venta de productos y bebidas naturales elaborados a base de frutas del Alto Piura. Nosotros tenemos lo que son los aguardientes, los aguardientes en los cuales ahorita estamos dándole un valor que es darle amacerados, un tipo de amacerado con frutos de la zona, ya sea un chauco, ya sea un aguaymanto. Lo que hicimos es que agroindustrias crezcan no solamente que vayamos a una empresa, simplemente nosotros tenemos la capacidad de crear nuevas cosas, entonces es lo que hicimos, con un grupo de amigos formar una pequeña empresa que Dios quiera que más adelante sigamos creciendo. Nuestro licor empezó como materia prima tenía 30 grados de alcohol, muy elevado, entonces se trató de reducirlo. Para ello se elaboró este jarabe, se lo bajó a 24 grados de alcohol, en lo cual tiene mayor aceptación por el público. También tenemos a los quesos, los quesos mayormente en la zona no se los está conociendo, siempre dicen Cajamarca para traer queso, cuando tenemos a Boncama más cerca para traer un queso, entonces eso es lo que hicimos. Tenemos los manjares que también tenemos de la zona, los yogures, por ejemplo, tenemos una cantidad para sacar yogures, estamos sacando lo que es yogures frutados, entonces con frutas también de la zona, que es el chauco, el aguaymanto, también ahorita con la fresa, tenemos un montón de productos para sacar ahí, entonces eso es lo que hicimos, que Boncama sea conocido por sus productos como por su cultura. La gente está tomando conciencia sobre los productos naturales, porque en cierto modo mejora la salud, los productos industrializados, con todos sus conservantes, preservantes, a largo plazo tienen ciertas consecuencias, a diferencia de nuestros productos que son 100% naturales. La empresa agroindustrial Agrositán está actualmente en Huancabamba, estamos ya bajando lo que es la costa, queremos seguir vendiendo, y así que contamos con todo su apoyo para que no se van a arrepentir de consumir nuestros productos. ¡Gracias!